¡Hola chicos! Es momento de la dinámica, ¿adivina dónde nos fuimos? A una academia de baile Tenemos aquí a los dos equipos participantes Por este lado tenemos al equipo que se llama ¡Nada! El equipo nos viene con todo, ¿sí o no? ¡Sí! Pero tenemos al equipo que este reto sí lo va a ganar, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Cómo se llama su equipo, chicos? ¡Los campeones! Este equipo va a ganar, va a ganar Miren, el primero que forme la pirámide es el equipo que va a ganar ¿Les parece? Bueno, pero vamos a jugar a piedra, papel o tijera El reto comienza en 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡1, 2, 3! ¡Ándale! Rompió papel, vámonos, el que sigue, el que sigue ¡El que sigue! ¡Vámonos, vámonos! ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¡Sí! Yo le volé a Dance, a Dance ¿A Dance? ¡No, hombre! El campeón nos va a ganar ¡Ahí va campeón! ¡Las más chiquitas, eh! ¡Ándale! ¡Córrele, córrele! ¡1, 2, 3! ¡Ay! ¡Rompió papel! ¡La última! ¡1, 2, 3! ¡Fiela, papel o tijera! ¡Ah! ¡El que sigue! ¡La que sigue! ¡1, 2, 3! ¡Fiela, papel o tijera! ¡Ay! ¡Se están ganando! ¿Qué pasa? ¡Tenemos ganador! ¡Ey! 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 ¡A mi familia! ¿A quién más? ¡A mi papi! ¿A quién más? ¡A mis hermanas! ¡Acá de este lado! ¡A mi familia! ¡Y por último! ¡A mi mamá! ¡Eso! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Pero! ¡Ese reto también lo hicieron ustedes muy bien! ¿A qué le dedican este reto? ¿A quién? ¡A quién! ¡A mi mamá! ¡Eso! ¿De este lado? ¡A mi mamá! ¡Acá! ¡A mi familia! ¡Acá de este lado! ¡A mi familia! ¡Y acá de este lado! Bueno, nos vinimos a una academia de baile y vamos a retar a unas niñas para ver si pueden decir un traba legual ¡Bien difícil! ¿Tú puedes o no puedes? Mira, dice gallo, grillo, gritan, gozan, gritan, gozan, grillo y gallo ¿Lo puedes hacer? ¡No! A la cuenta de tres dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gallo, grillo, grillo! ¡Cuál ganso! ¡No! ¿Cómo te llamas? Vanessa Vanessa, ¿sí puedes hacerlo? Creo que sí Pero mira, Vanessa lo va a hacer bailando ¡Bailando! ¡Dale, Vanessa! Dice ¡Uno, dos, tres! Gallo y grillo Gritan y gozan, gritan y gozan ¡Grillo y gallo! ¡Ey! ¡Sí pudo hacerlo! Ella es mi gallo ¿Cómo te llamas? Lía Lía Lo vas a hacer bailando pero lo vas a hacer mejor que ella, ¿sí o no? Sí Ahí va Y dice ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! Gallo y grillo ¡Ja! ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale otra oportunidad! Ahí va ¡Una, dos, tres! Gallo y grillo Gritan y gozan, gritan y gritan ¡Y el baile, el baile! ¡Y el millo y gallo! ¿Lo lograron? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Bueno, ella lo dijo ¿Qué te pareció el reto? Me parece muy bien pero vamos a ponerles algo más difícil Yo creo que en otra ocasión pero nos preparamos seguimos aquí en Gente Regia ¡Campo tú! ¡Ey! 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 ¡Ey!